No pocos afirman que aquí se come la mejor paella de Cuba. El restaurante Covadonga es famoso por su plato típico y la historia que lo envuelve. En vestidas de huracanes y la visita de Fidel Castro, que en el 59 junto a la Caravana de la Libertad, degustó la sazón de María del Llano, su antigua dueña. Esta instalación se ha ido transformando y se ha ido adaptando según los requerimientos que va pidiendo el usuario y también las demandas de la propia entidad. Y es por eso que en diferentes momentos ha tenido expresiones materiales diferentes, pero siempre se ha compuesto de un soporte, una especie de columnas, columnitas, y una cubierta que, por supuesto, tratamos siempre de usar la madera y la teja que identifica a Cuba y al patrimonio. Ahora, donde convergen la tierra y el mar en una complicidad única, se reconstruye desde los cimientos la parrillada del restaurante en una inversión que demanda más de 13 millones de pesos. Estas acciones constructivas eran inevitables ante el deterioro peligroso que exhibía el lugar. Hacía más de cuatro años se venía preparando la obra y planificando debido a la situación estructural que poseía la parrillada, así como el restaurante en su columna, donde la parrillada sí no se pudo salvar, como el restaurante que se le va a reparar las columnas que están más dañadas, cuando se decide estaba totalmente en peligro de rumbo. Asimismo, cuando solamente todavía no se había demolido, sufrió un colapso y se cayó. La obra está dividida en dos partes. Se está llevando la restauración del restaurante, todo lo que es columna, el techo que tiene algunas filtraciones, el restaurante no está muy deteriorado, el mobiliario está bastante bueno. Y la parrillada que sí se cayó, se derrumbó completo, no hubo que tocarla, ya sola se cayó, el viento la tumbó, el agua, el salitre, todo se la derrumbó. Y entonces vamos a llevar dos sesiones, lo que es parrillada y restaurante, a la misma vez, pero con la intención de sacarla todo para el día 24 de diciembre y que los cienfuegueros tengan su noche buena en Ecuador. Tras la puesta en marcha de este proyecto reconstructivo en el que intervienen la Oficina del Conservador de la Ciudad y Artistas del Fondo de Bienes Culturales, los cienfuegueros celosos de su identidad se preocupan por la imagen final del sitio que muchos prefieren para el disfrute en familia. Este ranchón o este elemento no define la imagen urbana de Punta Gorda, con elementos claves como está el propio restaurante Covadonga, el Hotel Jagua al frente, el Palacio de Valle, la rotonda con la India Guanaroca que estamos restaurándola en estos momentos, conformará todo un atractivo superior, por supuesto, a esta zona que necesariamente todo el que llega sin fuego tiene que dar esta vuelta por la rotonda, respirar este aire puro, disfrutar de estas bellezas y de esta imagen. Esta obra tiene que llegar a feliz término, respetando el proyecto aprobado y cumpliendo con todos los requisitos que nos pide la zona. Así que aquí vale todo y si todo brilla, realmente brilla el Covadonga y brilla esta zona tan importante. Las edificaciones son el alma de las ciudades y sin dudas, esta recuperación del emblemático restaurante Covadonga traerá nuevos aires a la visualidad de la Perla del Sur. Yanelis Pereira García, Noticias Sur.